La entrega que él tiene Se viene la sorpresa Se viene el canario Correcto, se viene el Luis Aguiar A ver con qué camiseta, ¿no? 14 me imagino que podría ser Campeón por Monta Sur En el 2017 Me abranchito con la otra excelencia Con el cabeza Trolito de penales Le dicen el canario ¡Viene el Uruguay! ¡Viene el Uruguay! Sale Luis Aguiar Que vuelve a Alianza Lima Después de tres temporadas Salió campeón en el 2017 Muy querido, titular indiscutible Para Pablo Benochea 34 partidos jugó la temporada 2017 con Alianza Lima Y fue el goleador del equipo 15 tantos para Luis Aguiar Que va a utilizar la número 8 Otro reconocido reencuentro con su gente Con la hinchada de Alianza 15 goles Y aparte Le pega la pelota derecha De izquierda Le pega igual Y aparte De temperamento Salió Llega